Gracias, presidente. En fecha reciente se ha denunciado públicamente por las organizaciones sindicales la falta de transparencia específicamente de la Consejería de la Presidencia al negarse a facilitar la información relativa a todas las plazas de funcionarios de la Administración Autonómica y las plazas y los funcionarios que las ocupan en comisión de servicios y en libre designación, así como la relación del personal eventual. ¿Está dispuesta la Consejería de Presidencia a facilitar la información solicitada? Gracias. Para contestar tiene la palabra el consejero de la Presidencia, el señor Ibéñez Hernando. Gracias, presidente. Este Gobierno tiene un compromiso firme con la transparencia y, de hecho, no solamente estamos dispuestos a dar la información, sino que ya se está haciendo de facto. Gracias. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra la señora Sacristán Rodríguez. Gracias, presidente. No me cabe la menor duda, señor Ibéñez. Mire, una vez más vemos como la Junta de Castilla y León vuelve a tropezar con la misma piedra. La transparencia, esa palabra que ustedes han estado utilizando una y otra vez hasta desgastarla, pero cuyo significado, a tenor de los últimos acontecimientos, desconocen por completo. Mire, en el pasado día 24 de enero una organización sindical denuncia públicamente que se le deniega el derecho a la información reconocida a la propia ley orgánica de libertad sindical. Sin embargo, lo extraordinario llega cuando, tras más de dos meses de espera, usted mismo, consejero de la Presidencia, contesta que, aunque tienen derecho a la información, no pueden facilitársela porque supone un ingente trabajo que no está dispuesto a realizar. Lo cierto es que esa información, que es pública, sigue guardada bajo llave y este insólito hecho solo conduce a pensar que este Gobierno bicolor va a continuar en la línea política de la anterior, ocultando a sus clientelas políticas a golpe de privilegios que atentan gravemente contra los principios de igualdad, mérito y capacidad, también expresados en la Constitución. De hecho, lo primero que hizo este nuevo Gobierno fue ocultar la contratación de 14 nuevos puestos eventuales de asesores en el área de Presidencia. Un personal eventual de nivel 30, con una remuneración de 50.000 euros. Acuerdo que, por cierto, se les olvidó hacer público y que, curiosamente, además, los últimos nombramientos se han producido en fechas sospechosamente destacadas como el 5 de diciembre y el 31 de diciembre. Miren, tanto los sindicatos como el propio Procurador del Común han venido denunciando sistemáticamente el abuso de la figura administrativa, tanto de libre designación como de las comisiones de servicio, que han sido las únicas formas de promocionar en esta Administración en los últimos años, al igual que está ocurriendo con las contrataciones del personal eventual, que se están realizando bajo una grandísima opacidad. Y como colofón de la desidia y nefasta gestión de la función pública en Castilla y León, lo último de lo último, señor Ibáñez, se están cubriendo plazas de libre designación en base al catálogo de puestos tipo que fue anulado en diciembre del año pasado por sentencia judicial. Resumiendo, señor consejero, la función pública en la Administración autonómica ofrece un panorama desolador. Mire, ha descendido el número de empleados públicos, incumplen los acuerdos pactados como es la implantación de la jornada laboral de las 35 horas, bloqueo de la carrera profesional, abuso del sistema de libre designación, comisiones de servicio y contratos eventuales, el diálogo con los interlocutores sociales brilla por su ausencia, opacidad y falta de transparencia en la gestión. Y negativa a reconocer a las organizaciones sindicales la información necesaria para poder ejercer su derecho de libertad sindical. Señor consejero, en definitiva, todo esto un verdadero desastre de gestión. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de la Presidencia, el señor Ibáñez Hernando. Gracias, presidente. De lo que estoy escuchando en este pleno en el día de hoy, deduzco que son unos dignos sucesores del señor Avalos porque no he oído contar tantos cuentos en mi vida en tan poco tiempo, la verdad. Mire, señoría, si se ocuparan de utilizar los servicios de Internet que tiene el Gobierno de la Junta para documentarse y no solamente para trasladar información negativa o sesgada, información artera, tendría que tiene usted a su disposición toda la información relativa tanto a la forma de provisión de las relaciones de puestos de trabajo como los distintos sistemas de cobertura. Yo le animo a que entre en la página web y podrá comprobar, aunque usted no se haya enterado, que las RPTs de la Junta son totalmente públicas a través de su página web. Y no solamente lo son en formato PDF, sino que también lo son en formato Excel, lo que hace que este sea un formato reutilizable para poder trabajar. Y no solo eso, además en el portal de Gobierno abierto aparecen también todas las plazas de personal eventual y quienes las ocupan. ¿Por qué me pregunta que por qué no las publicamos? Si usted acaba de decir que están publicadas, no se enteró que estuve haciendo una comparecencia en las Cortes hablando del personal eventual de la Junta de Castilla y León. Y, por cierto, podríamos hablar cómo pusieron al Gobierno de la Junta de Castilla y León con la machada que van a hacer ahora mismo en el Gobierno de España. Habrá que escucharles a ver qué dicen. Habrá que escucharles a ver qué dicen. Por tanto, es una información completa, señoría. Lo que ocurre es que está, según los informes técnicos, con una limitación legal, que es la relacionada con la protección de los datos personales de nuestros empleados públicos, a los que, además, quiero reconocer su trabajo, esfuerzo y dedicación. Y para que usted lo entienda, es muy sencillo. En las tablas puede filtrar perfectamente la información y ver tanto el sistema de provisión de los puestos como la figura a través de las que están cubiertas. Lo que no puede hacer, como quieren ustedes o pretenden, es poner a nuestros empleados permanentemente en tela de juicio, cuestionando su idoneidad para los puestos que, conforme a procedimientos que, además, son reglados, ocupan y desempeñan. Está usted permanentemente en una dinámica partidista y le da igual las medidas de transparencia como esta que avanzan respecto a lo que existía anteriormente. De hecho, traen hoy a esta sede parlamentaria una cuestión que está completamente superada y, además, está respondida a través de los órganos de representación de la función pública, donde los representantes sindicales fueron los primeros en conocer esta información antes de colgar públicamente estas tablas Excel que le he enseñado. Mire, si podemos mejorar algo en la información ofrecida, lo haremos, porque somos un gobierno defensor de la transparencia. Pero, por favor, dejen esta dinámica destructiva permanente, porque no creo que a nuestros profesionales públicos ni a los representantes sindicales les guste ser utilizados para servir de base a su escasa y poco creativa actividad parlamentaria. Y termino. Tampoco necesitan, señor Sacristán, que ustedes se vuelvan a poner cada vez que viene a este pleno la chapita de sindicalista, porque, por suerte, y además he tenido posibilidad de contrastarlo, las organizaciones sindicales desarrollan la defensa de los intereses de los empleados públicos mucho mejor que el grupo socialista.